¡Ey! Muy buenas a todos fans del anime y bienvenidos a este especial 6.000 suscriptores, aunque bueno, la cifra ya aumentó un poco, pero que más da. No me quiero entretener mucho paloteando, así que vamos directamente a lo que importa de este vídeo, con su toque final que... bueno, un tanto salseante sí que es. ¡Vamos allá! Samix710 pregunta ¿Cuál es tu anime favorito? ¿Piensas que la segunda temporada de Shingeki no Kyogin va a ser tan buena como la primera? Veamos, esto lo respondí anteriormente, pero lo vuelvo a decir, a día de hoy el anime que tengo en la cima y que me encanta tanto su anime como su manga es One Piece. Sobre tu segunda pregunta, tengo entendido que el equipo encargado de dar animación, voces, etc. en la segunda temporada de Shingeki no Kyogin será totalmente diferente, así que no sé bien qué esperar, pero deseo que sea tan intensa y genial como la primera. Yusuke Senpai Anime Otaku pregunta ¡Felicidades por los 6K de subs! ¿Qué género de anime es el que prefieres más? ¿Cuáles son tus animes favoritos? Gracias, Yusuke. Mi género favorito a día de hoy es comedia, y hablando por lo que me hacen o me hicieron sentir, mis animes favoritos son One Piece, Anohana, Mahou Shou, Heikusei Keikaku, Fairy Tail y Red Zero. PropetGD pregunta ¿Crees que Naruto alcanzará a One Piece en capítulos? Sería pedirle demasiado, ¿no crees? Además, Naruto ya ha acabado, la historia real me refiero, por lo cual lo creo y lo confirmo que no. Leonger01 pregunta ¿Cuáles son los anime que planeas ver este año? Por cierto, lo recomiendo Yohosenki. ¿Cuál es el género de hentai que te gusta más? A ver, estoy siguiendo Yohosenki, sí, pues me está gustando, pero aparte sigo a Akiba Strip, Fuka, Gabriel Do Plout, Kobayashi-Chan Omeid, Han Shakers y Little Witch Academia. Son en principio los que más me han enganchado por ahora, pero lo que es ver, estoy viendo 21, creo. Más o menos son 21 o 22. Sobre todo el hentai, solo he visto un poco de un hentai, así que poco te puedo decir. Spartan Roy pregunta ¿Qué anime fue el que menos te gustó? ¿Cuál opening te gustó? ¿Mucho? Saludos. Pues saludos para ti Spartan. Un anime que empecé a ver por la repercusión y popularidad que tenía, y que no pude con él, por la animación que tenía fue Orange. De verdad, no entiendo cómo una historia tan bonita puede ser destrozada de esa manera, con caras deformes. Sobre el opening que más me ha gustado hasta la fecha, es el opening 1 de Red Zero. ¿Soy yo? Pregunta ¿Soy yo? Ah, espera, si soy yo. Bueno, pregunta ¿Esperas con ansias que les chul de XD cuarta temporada? ¿Qué opinas de los animes en la actualidad? Y ¿Esperas con ansias que salga Fairy Tail tercera temporada? ¿No confirmada? ¿Ethereas una chula nil? Veamos, lo espero con tantas ansias que ni sé si lo veré, pues aún no me vi sus tres temporadas anteriores. ¿Cómo te quedas? Sobre los animes en la actualidad, pues imagino que te refieres a la evolución ascendente de estos últimos años. Y bueno, como todos, algunos destacan y otros no destacan, y se quedan en un fugaz paso que acabará en un profundo olvido. Y sí, estoy ansioso y desesperado por que salga la tercera temporada de Fairy Tail. ¿Cómo lo zupo? GamerJ4 y más pregunta ¿Qué te parece o cómo te sientes al estar o llegar a los 6.000 suscriptores? Esa es mi pregunta. Me hicieron esta misma pregunta al llegar a los 1.000 y estaba eufórico, así que imagínate ahora. Me encanta poder entretener y hacer reír a tanta gente. Simplemente es un lujo. Nicolás Ramírez pregunta Creo como todos o la mayoría ya has visto hentai, pues ¿Cuál fue el hentai que más te ha gustado? ¿Cuál es el mejor anime de Lolis? Saludos. Pues saludos, Nicolás. Como dije anteriormente, solo he visto un hentai, así que imagino es el que más me ha gustado. Pues aunque no me gustara, como solo vi ese, pues cuenta como el que más, ¿no? Bueno, al caso, el que vi fue Onichichi. ¿El mejor anime de Lolis? Non-Gonbiyori está bien, Yudu Yudi está bien, pero como sea, me quedo con mi Kakunin de Shinkoukei y su Lolitop Machiro-chan. Gabolados Minecraftiano, vaya nombrecito, pregunta ¿Cuál fue el anime que más te hizo ayudar? Esta pregunta también la respondí, pero como es un anime tan profundo y lleno de sentimientos, lo vuelvo a decir. Ese anime fue Anohana. Neko-senpai pregunta ¿Qué te inspiró a subir anime cracks a YouTube? ¿Y qué tipo de música te gusta? Saludos. Pues saludos, Neko-senpai. La verdad, fue extraño y a la vez cómico, pues yo estaba tan tranquilo y me topé con un anime crack de Wittudi, no sé si lo conocéis. Me medio gustó, pero pensé, diablos, yo esto lo puedo hacer mejor. Y ya, hice mi primer anime crack, así de sencillo. Sobre mis gustos musicales, son bastante raros, pues me gustan lo que son voces finas, pausadas, así voces de chicas sobre todo, pero otras veces me va más el rock. Eso sí, amo a Linkin Park con toda mi alma, y no me agrada el género reggaeton. Cristian Millán pregunta ¿Cómo te sientes con solo saber que ya casi llegas a 6.000 subs? ¿Me puedes recomendar un anime el que más te haya gustado? ¿Cuál es el anime con más escenas hecho que te hayas visto? ¿Cuál es tu waifu? ¿Te cuesta trabajo editar los anime cracks? Lo que me cuesta trabajo es leer tantas preguntas. Salúdame crack, y no tardes en subir las videocacciones de los animes que dijiste. Saludos Cristian Millán, vamos con tu popurrí de preguntas, menos mal que pedir solo dos. Como ya dije, uno se siente de lujo al saber que hace pasar un buen rato a tanta gente, y no puedo estar más que agradecido. Te voy a recomendar 4, uno de cada temporada. Me parece que el anime con más escenas así hechi es... Mi waifu ahora mismo sin duda es Rem, es adorable joder. Y los anime cracks en sí, editarlos es la parte más sencilla. Lo complicado es verse casi todos los animes de estreno, sacar tiempo para ello, y poder visualizar escenas buenas en esos momentos, e ir anotando la escena más lo que planeas hacer con ella. Esto puede llevar semanas, a diferencia de la edición que me lleva 2 o 3 días. Sergio Sánchez pregunta... Primera pregunta, ¿qué te hizo empezar a hacer anime scrap y ver animes? La pregunta 1 o 2, ¿cómo decidiste llamarte Chisele Anime, y por qué hablar de anime habiendo tantos temas? De antemán gracias por tu respuesta, y saludos. Pues saludos, Sergio. Lo que me hizo empezar a hacer anime crash lo dije hace nada, y pues ver animes fue de casualidad cuando uno hace zapping y encuentra dibujos por la televisión, y claro, te quedas a verlo, y creces y quieres más. La televisión a veces es una caja que te emboba, y eso me pasó a mí. Me embobaba con ciertos dibujos y animes, como Dragon Ball, por ejemplo. Así que de ahí saqué lo de hechicero. Ya sabes, por eso de que te hechizan y todo el rollo, ya sabes, una tontería. Me gustaba la idea, y pues añadirle anime al final, y así quedó. A tu última pregunta, pues me encanta el anime en general, y me parece que si disfrutas con ello, ¿por qué no compartirlo? Así que así fue como decidí subir anime al canal. XXHeartelXXHU pregunta, ¿lees novelas ligeras? Pues no, no he leído aún ninguna, pero no negaré que tanto Red Zero como Mahou Shouho y Kusei Keikaku me tientan muchísimo a hacerlo. Sigo conteniéndome de momento. SergiFamily pregunta, tengo tres preguntas. Uno, ¿qué tres canales recomendarías? Dos, ¿qué es lo que más te frustra de YouTube? Y tres, ¿a qué videojuegos te vicias? Veamos, te recomiendo de primeras el canal de Black World Z, pues si te gustan los anime cracks, él sí lo parte. Luego, te recomiendo el canal de Rick Ameubes, que se puede decir que es un diamante aún sin pulir en lo de los Ameubes, pero que tiene mucho futuro según lo veo. El tercero es Yusuke Senpai Anime OtakuLol, ya que, junto a Black Wolf y a algún otro, son de los pocos que me agrada del todo como hacen los cracks. Recomendado también, dejaré sus canales en la descripción. Sobre YouTube, bueno, hay tantas cosas que me fastidian, pero por decirte una, los continuos cambios como lo de la campanita ahí abajo, o sin ir más lejos las notificaciones. Cada este paso tendremos que estar 30 minutos para ver cada una. Finalmente, ya no me vicio a ningún juego. Antiguamente era friki de las sagas de Zelda y Smash Bros., pues yo era en Intendero. Yasuito Sodiequetoncito pregunta. Uno, si no existirá el anime ni nada relacionado, pero aún tuviera en su canal con todos los subs, ¿qué contenido subiría a su canal? Dos, ¿me saludaría? A ver, compañero, está claro, subiría cada día a Minecraft, tres vídeos al día y vale, a tirar, como hacen algunos, ¿no? No quiero decir nada. Bueno, no, en serio, a ver, no lo sé, o sea, supongo que si se diera el caso, algo se me ocurriría, pero espero de verdad no tener que llegar a eso. Él lo dijo. Y claro, tome su saludo rico leino. Saludao que dais, Yasuito. Ramón Alejandro Pacheco Ramírez pregunta. Hola, hechicero, tengo una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de hacer un anime, ¿de qué género lo harías? ¿Y cómo sería el personaje? ¿Qué poderes tendría? Un saludo para tu grupo, tu canal y mando un saludo. Pues un saludo para ti, Ramón Alejandro. A tu pregunta, bueno, me encanta la comedia, pero no creo pudiera hacer un anime de ese género, así que me iría directo al shonen y a día de protagonista a una loli, tanto divertida como fuerte, pero que por X razones pierde su memoria y se vuelve agria y sin saber de su poder. Creo puedes con esto hacerte una idea. Daniel Méndez pregunta. ¿Qué te inspiró a subir vídeos en YouTube y cuál es tu meta? Saludos. Pues saludos para ti, Daniel. Lo que me inspiró a subir vídeos fue un concurso de MVs en el cual participé hace ya varios años y sobre mi meta, bueno, no tengo ninguna, dado que ponerse una meta es también como un límite y no pretendo eso. Lo que sí tengo son sueños por cumplir y a los cuales pienso ir parando para variar y que espero poder mostraros a alguno de ellos. Alexis Fledi Fazzbeard pregunta. ¿Qué metas tienes para este año? Cuando Pokémon Sol y Luna termine, ¿volverá Serena para otra generación? Saludos. Pues saludos, Alexis. Como ya dije, tengo sueños, no metas, pero algo que entre en este año es sin dudarlo una buena cámara para así poder traer los vídeos con más calidad, sobre todo en las videocacciones. Y pues sí, es algo que muchísimos queremos, que este spin-off raro acabe y por fin volvamos a ver a Serena y que ojalá sea en un remake de Canto. Israel Rosas Rosas pregunta. ¿Alguna vez quisiste dejar el canal? Por suerte, no he tenido en mi pensamiento eso desde que regresé al canal y sinceramente dudo si me pase alguna vez por la cabeza. Julián Ota pregunta. ¿Cuál sería tu mayor sueño? ¿Qué anime te decepcionó más? Mi mayor sueño, bueno, tengo varios que anhelo poder cumplir algún día, pero entre ellos, el que más deseo ahora mismo es poder viajar a Japón. Vamos, me cae un maletín ahora y ya me voy despidiendo los boletos. ¿Sobre el anime que más me ha decepcionado? Como ya dije, de momento es Orange, el único anime que vi entero y no me gustó para nada. Riz Harst pregunta. ¿Tienes talento para esto de YouTube? ¿Sabes lo que cuesta a algunos youtubers llegar a los 1000? Sí lo sé, compañero, sí lo sé. Realmente no recuerdo cuánto llevas, pero recuerdo que fui uno de los primeros 20 subs del canal. Joder, pues muchas gracias. Saludos de parte de Jim Reynord, si te recuerdo, obviamente te recuerdo. Pregunta. ¿Tienes pensado demostrar tu talento en Pokémon alguna vez? Uff. ¿Te refieres a Pokémon competitivo? Ni idea, o sea, es decir, yo creo que sí podría hacerlo, eso del VGC, competir, y esto sí que creo que podría, pero me sentiría como si hiciera algo obligado, dado que la idea no me motiva, no me llena ahora mismo, pero no descarto esa posibilidad. Aún soy jovencito para intentarlo, pero bueno, de momento no. Hale Team Ren pregunta. ¿Qué piensas de los youtubers de tu alianza La Primera Orden, de todos, incluyendo a Álvarez y Yu? Porque seguro que querrás inmodarlos, a los dos. No sé por qué. Es cierto que Black solo tiene dos amigos reales con los demás youtubers de anime crack, uno es Álvarez y el otro es tú, y los dos se peleaban para poder hablar con él, no digo que es Yahoy, digo que Black siempre se hablaba con Álvarez y de la nada eres tú, y ahora él habla con los dos, por eso pregunto. Un poco salseante y liosa tu pregunta, pero vamos a ello. Opino que todos son buena gente, a su manera, y muy payasitos, Álvarez el que más, obviamente. Y no, no es cierto, Black tiene la facilidad para hacer amigos aun cuando no los busca, pues es de las mejores personas que me he topado por YouTube, en todos estos años, y de verdad, él puede tener tanto un amigo, como 100 si quiere. No sé por qué pensáis que solamente tiene dos amigos, porque no es así. Diego Alfaro Villagómez pregunta, Quiero ver el mundo al red, bueno, ¿Quién te cae peor de la primera orden? ¿Y por qué? Me gusta hacer preguntas de este tipo. Como sea, espero que te vaya bien esto de los crack y todo lo que subes. En este momento no tengo claro que más subes. Ah, muy bien, perfecto. Ya verás que cuanto menos te los pedes tendrás más subs, ya veremos, ya veremos, ojalá que sí, compañero. Bueno, a ver, vamos a responderte, que últimamente vaya preguntitas más salseantes me estáis haciendo, a ver. Bueno, no quería polémica, pero voy a ser yo, voy a ser sincero, y ya, que sea lo que el de arriba quiera. No es que me caiga peor ni mejor, simplemente no hablo con él ni siquiera un hola o adiós, o si he hablado con él, ha sido en contadas ocasiones para alguna tontería de esa ocasión, o sea, es como, muchas veces como si yo fuera un fantasma para él y él fuera un fantasma para mí. ¿El por qué? No lo sé aún, pero no me cae mal, no me cae bien, simplemente está ahí, yo estoy ahí, no nos vemos, no nos hablamos, no puedo decir más. Y estoy hablando del señor Kanem, ¿por qué? Ya te he dicho, no lo sé, ahí queda. Black Wolf Z pregunta, buen vídeo, mi pregunta es, ¿por qué hay gente con tanto retraso en la comunidad de anime? Hablando del rey de Roma, por la puerta Soma, supongo te refieres a las guerras sin sentido que se cuecen por ver qué anime es mejor y me vale verga tu opinión, ¿verdad? Tú mismo te respondes, es el retraso de algunos que no saben lo que es el tener respeto por otra persona ni el saber aceptar la opinión de los demás, es decir, chicos, si vuestro anime favorito a mí no me resulta bueno, que no os siente mal, es como si me decís que One Piece es malo, pues bien, respetaré tu opinión, pero vamos, esas peleas estúpidas que veo en canales grandes de anime y que no quiero decir cuáles son, a mí me daría vergüenza con sentir eso en mi canal. Pues hasta aquí este especial 6.000 suscriptores, aunque recalco, ya somos más de 6.000, así que lo agradezco enormemente, y cómo no, tenía que ser con un cierre salseante de esos que pueden picar pero que yo espero y no lo haga. De verdad, espero que con estas respuestas conozcáis ya más algo de mí y que si aún tenéis alguna ligera duda, sois libres de dejarlo ahí abajo, en los comentarios que a la brevedad posible os las respondo. Sin mucho más que añadir, si os ha gustado el vídeo, dejad ese hermoso buen me gusta y compartid el vídeo con todos vuestros amigos, pues de verdad, se agradece muchísimo. Y si de casualidad es el primer vídeo que veis de mi canal, suscríbete, pues subo triplete de vídeos cada semana, aunque últimamente subo poca de vídeos y eso os encanta, en fin, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!